Buenísimo día, feliz miércoles, lo único que os puedo decir que estoy flipando de la mesa tan estupenda y sobre todo los sorprendentes precios tan baratitos y ofertonazos que tenemos en gamba. Esas gambas primeras que hay ahí están por kilo solamente a 5.85, el langostino solo a 14.85, la de la izquierda de arriba de Málaga a 12.85 y esta buenísima viene solamente a 8.85 por kilo. Gamba estupenda, acuar mejor de mariquito, súper fantástica la mesa, un boquerón gordo increíble, un boqueroncito plata buenísimo, mediano por kilo solo 5.65. Tenemos también jureles gordos, ese jurelito que por kilo a 3.95, los precios han bajado bastante. Bacaladillas, ahí tenemos dentones maravillosos, súper vivos y cómo no, filete de gallineta para los delicados, sin espinas, una cosa fantástica, pijotitas, sarbonetitos, pescadillas, jibias, calamares, anillas, las coquinitas, la almea que han bajado bastante, el mellón francés, rapecitos de Málaga, cualitas de rape, pintarroja, dorada, rubina, una truchita fantástica. Hemos traído más rosaditas, más pequeñitas, para que prueben los que no la han probado y no quieran llevarse una gorda. El salmón fantástico que os puedo decir, la mesa está ideal, así que venga, ¡Adiós!